En el día de ayer se inauguró la Autoferia Popular, hoy tenemos el contacto en vivo desde la Autoferia con nuestro compañero Juan Reyes, que nos cuenta cómo va en el día de hoy. Juan, adelante. Gracias, Susi. Buenos días. Aquí en la Autoferia Popular, aquí en la Torre Popular, todo se continúa desarrollando con normalidad. A las 10 de la mañana se le dio apertura al primer día luego de la inauguración de esta feria, que concita la atención de muchas personas que quieren adquirir un vehículo nuevo. Hay que destacar que esta feria que inició ayer culminará el próximo domingo. Ya hace minutos que aperturó el día de hoy y ya un sinnúmero de personas han estado visitando esta feria. Hay que destacar que además de los vehículos, hay personas que están vendiendo los equipos para combustibles que no hacen daño al medio ambiente y combustibles que generan ahorro a las personas que deciden adquirir los combustibles. Estos son como gas natural, instalaciones de otro tipo de combustible, para tener menor costo al momento de que la persona adquiera su vehículo. Aquí ya podemos ver, como podemos ver a mi derecha, hay personas que se vienen desplazando, que van viendo cada uno de los estándares, las diferentes marcas de vehículos, para poder adquirir o tener información de cualquier vehículo de su preferencia. También hay muchas agentes que le están dando todas las informaciones referente a los préstamos, a las facilidades de pago, o referente al seguro o a los mismos vehículos que la persona decidan adquirir. Susy, eso es todo lo que se está dando aquí en la torre del Banco Popular, donde dijimos se desarrolla la autoferia popular.